Realiza tu pedido vía WhatsApp. Serás atendido por nuestra área de ventas, quienes harán una cotización sobre tu producto deseado. En pedidos mayores a 100 unidades, se puede personalizar con tu logo. Una de las características de Fewbacks es que atendemos de manera eficaz los pedidos al mayoreo y urgentes. Contamos con envíos a cualquier parte de la República Mexicana a un bajo costo. A partir de un anticipo del 50% del import, ya sea que el pago sea a través de mercado pago, transferencia o depósito, obtendrás como garantía una muestra digital y un recibo y empezaremos a trabajar en tu producto. Si tu bolsa es personalizada, nuestro equipo de diseño te generará una muestra digital para que transforme la idea en una realidad. Posteriormente serán enviados al estampador para que mediante la serigrafía quede el dibujo deseado. Previo al envío, deberá quedar liquidado el pedido para que finalmente empaquetemos tus bolsas y se proceda al envío de tu pedido por la paquetería seleccionada y tus bolsas estarán a la puerta de tu casa. viewbacks.mx